El ex guardia de los cardenales de Arizona, Rolando Cantú, en coordinación con el grupo ASIR, visitó Saltillo, junto a cuatro hermosas integrantes del aporo oficial de los cardenales. Esta caravana, que viajó desde el centro de entrenamiento ubicado en la ciudad de Phoenix, Arizona, llegó a la ciudad para promocionar la cobertura que les brindará el grupo ASIR, a cargo de Javier Trujillo, la voz oficial de las transmisiones en español de este equipo. El público presente esperó con ansias el final, para tomarse fotos con las bellas porristas y pedirle el autógrafo a su ídolo. Gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí el día de hoy. Venimos con esta promoción, este caravana oficial de los cardenales de Arizona, a través de el grupo ASIR, nuestro nuevo piqueado aquí en México, especialmente aquí en la Plaza Santillo, a modo con 810. A partir de, bueno, desde hace dos semanas ya se están transmitiendo los posts de los cardenales de Arizona en español, 100% de España para toda la afición, que le encanta de todo el mercado y que está pendiente especialmente en el equipo de los cardenales de Arizona, que a través de los años hemos ganado gran afición aquí en México. Gracias. 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 Gracias.